Ahí dice algo, pero quizá que diga Ahora vamos a checarlo Lo bueno que tengo estas cosas Porque si no, ya estuviera muerto Ya me hubiera muerto, ya me hubiera muerto Si no tuviera esas cositas Lo bueno que me está ayudando Por eso digo que es un mapa así Que me gusta a veces A veces no, porque pues te llega Te puede ayudar eso Tienes como quick revise Digamos que supuestamente Son como quick revise infinitos Estoy gastando puntos a lo loco Aquí ya debería tener juggerna Y tan siquiera otro perk Este, mientras que no me maten otra vez Ay, ay, como friega esta cosa Este tenemos que abrir eso Creo que para agarrar la parte Y por ahí creo que se pone la música Creo que pones otra música ahí Entonces necesito activar el poder aquí Necesito abrir ahí abajo Aquí no viene ningún zombies Entonces puedo campearle tan siquiera un ratito aquí Y luego abajo agarrar la Thompson Vengan zombies, vengan Vengan, voy a agarrar este quick insta kill Insta kill para matarlos con mi pistola Aquí nadie me llega por detrás Lo bueno que no ha aparecido Brutus Porque uno va a aparecer Brutus Necesito guardar uno Porque Brutus puede llegar en cualquier momento Y si no tengo juggerna Pues la voy a estar cagando en esto Venganse, tengo que contar los zombies muy tranquilamente Cuando se aparezcan Porque si me quedo sin zombies Ya viene Maxamo Viene otro Ok Oh shit Creo que me quedé con el Creo que quedé con el rapidonta El rápido este Vamos a matar Y creo que ya es uno de los últimos Ah Vale madres Vale madres, vale madres Ya abrí esta puerta Creo que esta la abre No, abrí esta puerta en serio Un pinches puntos culeros Ah Ok Hubiera abierto entonces la otra ¿Para qué abrí esta? Neta no sé para qué abrir esta cosa Si no me iba a dar nada Y ya en la siguiente ronda aparece el Brutus En la siguiente va a aparecer 1500 Para abrir esa puerta Y pues ahí se fueron todos mis puntos Vamos en la ronda 7 Y si yo sin Juggernaut Yo sin Juggernaut Ah, ah, ah Tenemos que abrir el Ese Creo que aquí hay un poder Este poder de aquí Podemos Creo que había un poder por aquí Había un poder por aquí Si no mal recuerdo Había un poder por aquí ¿Dónde está esa cosa Donde te vuelves fantasma? Yo que me acuerde Oh, aquí está este Este, es este No, no es ese ¿Dónde está? Ya no me acuerdo Lo malo por no haber jugado Este Aquí Por no, no No jugar este No jugar modo de ver Ya ni sé lo que estoy haciendo Entonces voy a juntar estos zombies Ya si me muero Pues tengo el modo fantasma Y con eso me ayuda Prendo el Juggernaut Puedo prender el Juggernaut Puedo ir allá adentro Y prender los motores Según para Para hacer Uy, uy Me duele Hasta me duele a mí Para cuando me están pegando Oh shit, oh shit Tengo que saber Cómo jugar siempre En las paredes Y aquí creo que ya me he encerrado No, he sobrevivido Me he guardado un fantasmita Por si llego a morir Y yo creo que los voy a matar ya Si es que nadie me llega Por la espalda Creo que doble punto Doble punto Si lo puedo ocupar Este, vamos a matar a estos Oh mira Pues los había matado A los zombies aquí Había matado a los zombies aquí Y Ay, 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 ay Se pone muy Muy complicado Cuando uno no tiene Juggernaut Cuando uno no tiene Juggernaut Es como si ¿Qué pedo? No puedo vivir Oh, oh Oh, 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 oh Quiero que ya me vine Muy Muy cerrado aquí Tenía doble punto Si no lo ocupo Vale madres Es lo malo de este Uh, estos zombies vienen Lo que a veces me gusta aquí Es que caminan lento los zombies Y en eso me ayuda algo Pero hay otros que Que caminan lento Y como que ¿Qué onda? A ver, cómetelo Cómetelos Ok, cómetelos Déjame Tengo todos estos zombies No quiero comprar Juggernaut Porque si compro Juggernaut Y tengo estos zombies Puede que Pues me tiren Y pues pierda el Juggernaut Entonces Prefiero Ahorita voy a guardar uno para Uno para que me mate Ahorita voy a guardar el último El último va a ser el El elegido para que me mate Y ya después tendrás el honor De que yo te mate Déjense de mamadas Aquí desde aquí va a ser El siguiente muerto Ok, este es Oh shit Tuvo que ser a esa hora Pero vamos a A ver, vamos a ver A activar esto Rápidamente ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Por aquí está Y creo que ese se reinicia El zombie No sé Bueno, vamos a comprar Esta, es esta Son esos dos Por aquí Se escuchan mis raros Por aquí arriba Creo que Está el Juggernaut Si no mal me acuerdo Aquí está el Juggernaut Y por aquí no hay nada Por aquí Aquí no puedo activar nada Por allá abajo Tengo que activar Esa cosita de allá abajo ¿Dónde me morí? Y tengo que tener en cuenta Dónde me morí Estos weyes Estos weyes siguen apareciendo Como que se mueren Y reaparecen Ay, no he rompido esto Necesito esta llave Necesito la llave No puede ser No puede ser Maldita sea Esas cosas Vale Madres A la verga No puede ser No mames En serio wey Y estamos de regreso Señores Madre mía ¿Por qué me está pasando esto A mí? En serio Lo bueno que vamos Un poquito más bien En esta ronda Me acabaron de matar Aquí No sé por qué A ver Vamos a matar Iba todo bien Ya había agarrado Juggernaut No sé por cuando No comento Ni hablo Nada Como que siento Que me van mejor Las partidas Pero ahorita No sé La cagué En una Porque Iba todo bien Solamente por salir A asomarme Me tumbaron Entonces ya llevo Una tumbada Oh shit Voy a necesitar Otra cosa nueva Porque siento Que ya me van a matando Entonces voy a quedarme aquí A ver hasta qué hora Es aquí Voy a poner Aventar granadas Y Para que no me estén Matando a estos güeyes Necesito un crawler Necesito los doble puntos No necesito que me peguen Ninguna granada Entonces vamos a matar Alguien Siento que me va a llegar Por detrás No sé Pero tengo el mal Presentimiento Que me vayan a llegar Por detrás Vamos a agarrar el Kaboom Este lugar puede ser Un buen lugar Lo bueno de esta partida Es que me andan saliendo Cada rato Maxamos No sé Pero hoy Ya terminó la partida Me necesito apurar Porque si no Va a aparecer El guardián El guardián Este ¿Cómo se llama El guardián? Este Ay ese güey ¿Cómo se llama? Me olvida el nombre De ese guardián Por acá debería estar La pieza Del río Shell Pero no la veo ¿Por qué no veo La pieza del río Shell? Siempre en este En este lugar Es donde me confundo Donde está la pieza Vamos a quedarnos Un ratito aquí Ya cuando nos empiecen A encerrar Voy a abrir la puerta Tendecre Muy forzadamente Abrir la puerta No quiero Pero es forzadamente Tengo que abrir Esta puerta Para pues este Pasar Necesito hacer Las demás partes Necesito Para hacer Ahí está el güey Ya apareció el güey El que me la va a cagar Necesito Ahí está el insta kill ¿Por qué me lo mandaste Ahí el insta kill? Vergas 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 Y tenía el insta kill Ahí No mames No friegues Estos güeyes Es lo que no me gusta Es lo que no me gusta Que esto la caga Vergas Madres Mías Vergas Madres 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 Es lo que no me gusta Ah la madre Es lo que no me gusta Como cagan el palo Estos Cuando ya se puede No sé Aquí vamos a matar Puras granadas Vamos a irnos Por este lado Este Este brutus Este Creo que le tumbamos Este Lo bueno que no es tan Es tan malo Si es brutus Se parece al Al de origins Lo bueno que este Como que lo mato más rápido Lo mato más rápido Que el Mira Max Samo otra vez Es lo bueno que me gusta Que este Esta partida Cada rato me anda saliendo Max Samo Ah ya creo que dejé Un doble points Un doble points Si dejé doble points Esto me funciona Y son de estas partidas De las que me gustan Que cada ratito Te salen Este Power ups Entonces Vamos a ver Que Que he hecho aquí No No quiero agarrar El El look Tengo 6 mil puntos Necesito agarrar Doble Double tap O doble tapón Si es como se traduce Necesito la llave Para abrir ahí Pero si Creo que si abro aquí Creo que ya tengo Abierta la llave No necesito Odor needs to power up O si miráis a la llave Esa llave es la que necesito agarrar Entonces necesito darme la vuelta Toda la vuelta Para Poder venir a abrir aquí O del otro lado Casualmente puedo irme Por el otro lado Necesito agarrar también La hacha Que está aquí Alimentar los 3 perros No me he alimentado 2 Este Ahí está la caja Necesito irme de este lado Necesito agarrar ese double tap Que está aquí Abajo Creo que necesito hacer algo Para agarrar la pieza del avión Y pues Ya Aquí ya abierto Entonces vamos a hacer Aquí Ahí Una cosita Aquí está eso No manches Se me mueren Que pedo Que pedo No No puede ser que se me mueran Güeyes A la madre Se me andan muriendo estos güeyes Vergas Necesito matar esto Necesito Necesito Ya ni se que hacer Me hubiera quedado con los crawlers A ver Vamos a abrir primero por aquí Vamos a abrir Esta cosa de aquí Y luego por aquí arriba Creo que hay otras cosas Que se necesitan hacer Porque pues Creo que necesito abrir Pegar el Pegarle ese Los de allá Ya hay abierto todo Creo Aquí esto Ya hay abierto todo Necesito irme por el Dovotea Cuando reviva Aquí está la caja Por si quiero Speedcola Ok Estos dos los necesito Estos son necesarios Para sobrevivir Estos voy a ir primero Por Dovotea Y me regreso rápidamente Por el El Speedcola Si es que puedo Porque luego se me van a amontonar No quiero también que me tiren Porque si me tiran Ya vali madres Todo vale madres Oh shit Oh shit Para que me asome Vamos a ver Puedo irme por el otro lado Ok Me voy a ir al otro lado Yo prefiero irme al otro lado Que darme ahí una rondita Vamos a pegarle aquí Con los crawlers No Para que agarras la granada Todos Esos no se si les ha pasado Que avientan la granada Y vuelven a aventar la misma granada Y los mata Ok Ya hice unos crawlers Ok Esta arma no se porque me gusta Pero la voy a hacer para que punch Double tap Me gasta un poquito las balas No se que me apareció allá Que es allá Vamos a dar la vuelta Creo que es un nook No estoy seguro Pero creo que es un nook El que me apareció por allá Están las sombras Supuestamente son sombras Pero están pintados en el En la En la En la mantita Que fue insta kill Insta kill lo recibe Les digo que me está gustando esta partida Como que Si me está poniendo buenos Este Power ups Necesito un zombie vivo No quiero los crawlers Los crawlers no me siguen para nada Porque si Sin los crawlers Se mueren Tengo 7000 puntos Entonces vamos rápidamente Por speedcola Antes de eso Ya Vamos en la ronda 10 Vamos bien Vamos bien Comparado Lamentablemente tuvo que Sacrificar dos partidas Pues para seguir esta partida bien No se hasta que hora Lo termina el video Pero Ay creo que ya lo he hecho muy largo Me voy a Me voy a despedir señores Este Esta Pero Esta terminaría Esta sería la segunda parte Entonces voy a terminar El El otro video No se que tiempo se Se fue en el otro video En la primera parte Pero pues Esto Esto ya no tiene caso Entonces llegan a escuchar este audio La primera carta La corte Sin decir nada Ni adiós Pero voy a poner un outro Ahí Y pues nos vemos señores En el siguiente episodio Aquí señores Hasta Bueno Hasta la parte 3 Nos vemos en el siguiente Señores Adiós